¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Adriana Salvatierra continúa con su relato de que ella no participó en la reunión donde designaron a Janine Áñez como presidenta transitoria entre la conferencia episcopal y miembros de la oposición en 2019. Estas son las pruebas que presenta Adriana Salvatierra para respaldar su declaración y justificar su renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores. Escuchemos el relato de Adriana Salvatierra y luego continuamos. Agradecer a quienes también siguen esta casa televisiva. Me dirigía a declarar a la Fiscalía General del Estado. Presenté mi declaración voluntaria puesto que yo honestamente creo que quienes no tenemos nada que ocultar, quienes confiamos en la honestidad de nuestros actos, no tenemos por qué renunciar a la verdad. No tenemos por qué abstenernos de declarar. Usted no se actuó a declarar. No, de hecho lo manifesté voluntariamente, me presenté a declarar de forma voluntaria. Fue una declaración de casi poco, un poco entre dos horas y media, tres horas. Acompañé toda la documentación que tengo conmigo y me expuse a más de 30 preguntas por parte de la fiscal correspondiente al caso. Y en ella manifesté primero, por supuesto, un orden cronológico de los acontecimientos que explican en qué condiciones se dio la renuncia de Evo Morales, de Álvaro García, el anuncio de mi renuncia y la renuncia también de Víctor Borda. El segundo elemento fue básicamente realizar un relato cronológico. Las reuniones acontecieron hace más de un año, entonces uno hace memoria de lo que sucedió. Y contrasté algunos documentos que fueron presentados por la Conferencia Episcopal Boliviana, por la declaración de la propia senadora Yanine Áñez, y expliqué en qué contexto y por qué considero que la forma en la que asumió Yanine Áñez fue ilegal. Usted ha manifestado que hubo, se ratifica en que hubo un golpe de Estado en el país, pero además que se forzó un vacío de poderes, es decir, se obligó a que todos quienes eran del más vayan a renunciar para que de manera ilegal o de facto Yanine Áñez asuma al poder. Yo hablé de que la oposición intentó forzar un vacío de poder, pero en los hechos, mientras no se apruebe o se ponga en conocimiento en sesión de la Cámara de Senadores de una renuncia, se supone que hasta ese momento el ejercicio continúa. Y en el otro caso, en la Cámara de Diputados, Susana Rivero, también continúa como presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados. Y ambas manifestamos nuestra predisposición a participar en espacios de diálogo que ofreció la Conferencia Episcopal y un conjunto de actores de instituciones de carácter diplomático. Entonces, desde nuestra perspectiva, sí se intentó forzar un vacío de poder, pero no existe en la medida en que nosotros asistimos a los diálogos correspondientes y intentamos viabilizar una solución a todo el conflicto político del dos mil diecinueve. La Conferencia Episcopal ha emitido un mensaje, dice que el MAS estuvo de acuerdo con las determinaciones que se llevaron a cabo y cita la presencia suya y la de la diputada Susana Rivero como representantes del MAS que asumieron las determinaciones que se llevaron a cabo en esas mesas durante aquellas jornadas que derivaron con la asunción del poder de la señora Áñez. Primero quiero dejar claramente establecido que es falso que primero nos hubieran ofrecido en algún momento tanto que la diputada Susana Rivero o mi persona asumiéramos la presidencia del Estado y voy a desarrollar aquello en este momento. Pero lo segundo que también es falso es que nosotros hubiéramos aceptado a la señora Áñez como presidenta del Senado y el Estado por una razón muy sencilla, porque nosotros no podíamos reunirnos con nuestra bancada y por tanto no podíamos a nosotros establecer una determinación a nombre de la bancada. De hecho, el propio documento de la Conferencia Episcopal al terminar el relato menciona y dicen, ellos dicen que supuestamente nosotros habríamos aceptado o cedido, pero también dicen el consenso al que se llegó, aunque en todo momento las representantes del MAS aseguraban que tenían que consultar al expresidente Morales, que era el presidente del partido y el expresidente del Estado, y al resto de la bancada. Pero además pasa algo, Junior. La decisión de que Yanine Áñez asuma la presidencia del Estado fue tomada por miembros de la Conferencia Episcopal, miembros del cuerpo diplomático, por parte del comité cívico estuvo presente Jerje Justiniano, por el CONA de Waldo Arborracín y por Comunidad Ciudadana Ricardo Paz. Fue el 10 de noviembre sin presencia del movimiento al socialismo y esto lo dice el propio documento de la Conferencia Episcopal. Aquí dice, Áñez era la segunda vicepresidenta y no había presentado su renuncia, por tanto le correspondía reemplazar al presidente saliente y el primer vicepresidente. En ese momento, el 10 de noviembre, al finalizar el día, ellos se reúnen, deliberan, no sabemos con qué facultad, quién les dio la representación para decidir por los destinos del país, deciden que sea ella y en consecuencia se comunican telefónicamente. Ricardo Paz toma contacto con la senadora Áñez, a micrófono abierto, es decir, en altavoz, le pregunta su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado y ella dijo, bueno, si es para servir al país, aquí estoy. Ellos lo decidieron el 10. No estaba el MAS en esa reunión. No estaba el MAS en esa reunión. A mí, conmigo toma contacto telefónico el monseñor Scarpellini y a mí me hacen tomar conocimiento solamente de que el 11 de noviembre iba a existir una primera reunión. Nadie nos dijo. ¿Ya habían decidido quién iba a gobernar el país y los llaman a una reunión cuando ya estaba todo determinado? Perfecto, exactamente. Eso es lo que dice este documento. Ese es el informe de la conferencia episcopal. Sí. Ellos decidieron el 10 de noviembre, la llamaron y le ofrecieron la presidencia del Estado. ¿Con qué representación? No lo sabemos. ¿A nombre de quién? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este no era el espacio para decidir aquello. En todo caso era la Asamblea Legislativa. Exacto. Segundo, a nosotros nos llaman el 11 y nos dicen... ¿Quiénes son nosotros? ¿Usted qué más? A mí, conmigo se tomó contacto telefónico el monseñor Scarpellini y me dijo que era importante abrir un espacio de diálogo. Nosotros dijimos, por supuesto que es importante abrir un espacio de diálogo, hay conflictos en el país, es necesario dar solución a aquello y eso es lo que muestra que nosotros teníamos la predisposición y nosotros como estructura teníamos la predisposición de solucionar los conflictos que existían. dice el propio documento de la conferencia episcopal, el único orden del día que se permitió por parte de las representantes del MAS fue garantizar la salida del avión del Estado de México que transportaría Evo Morales. Nosotros incorporamos dos elementos que aquí no sé por qué no lo dicen. Uno de ellos fue ofrecer, por supuesto, garantías a la Asamblea. Usted recordará que el país estaba bloqueado. La propia señora Áñez dice en su documento que ella misma no podía el 11 de noviembre cuando llega a la Ciudad de La Paz transportarse y por tanto, como todo estaba bloqueado, la transportan militares y policías. Helicópteros, ¿no? Sí. Y dicen aquí, se les sugirió adelantar otros puntos de violencia, pero no lo permitieron. Eso dicen ellos mismos. Pero ¿sabe qué pasa? Como el día decidieron que tenía que ser Yanine Áñez y no nos dijeron nada al respecto, en consecuencia fueron actuando. Entonces, la propia señora Áñez declara que el 11 de noviembre, como no había cómo llegar a la Ciudad de La Paz, dice, nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea. Allí estaba el personal militar. Me subió al helicóptero junto al senador Ortiz, el que nos recibió era un militar. Nos dijo que tenían instrucciones de llevarnos al colegio militar. Entonces, ahí uno dice, ¿por qué no nos avisan que Yanine Áñez se mueve con seguridad militar mientras el resto de los parlamentarios del país no podían llegar a la Ciudad de La Paz? ¿Por qué no nos dicen que el 11... Porque hasta ese entonces ella era una senadora más, al igual que cualquiera. Claro. ¿Por qué no nos dicen el 11 de noviembre, como ellos mismos manifiestan, el 11 de noviembre no nos habló de nada más, no lo permitimos, según ellos. Pero además dicen, además, perdón, lo otro que hacen es retirar la medalla presidencial del Banco Central. Y aquí está el acta de retiro. ¿De qué día? ¿Qué es? 11 de noviembre a horas 15.35. En las oficinas de la subgerencia de operaciones de material monetario del Banco Central de Bolivia, antesala de la bóveda central, atendiendo a la solicitud de casa militar, se procede a la entrega del siguiente valor, medalla presidencial de Bolivia. Es decir, ¿a qué hora fue la reunión el 11? En la tarde. Porque en la mañana se comunicó conmigo el monseñor Escarpelín. O sea, ustedes iban a la reunión, pero ellos ya sabían quién iba a asumir la presidencia del país. No, no, ya sabían. Ya lo habían decidido. Y nadie nos estaba comunicando que habían hecho el retiro de la medalla presidencial. Nadie nos comunicó que la señora Áñez estaba siendo custodiada por policías y militares como si fuera presidenta. Entonces, ellos plantean y dicen, no, que las parlamentarias del movimiento al socialismo les ofrecimos que sean, que Susana Rivero o Adriana Salvatierra sean presidentas. ¿Cómo me van a ofrecer la presidencia si ya el 10 habían decidido que sea Yanine Áñez? ¿Quién me iba a ofrecer la presidencia? Ricardo Paz, en nombre de Comunidad Ciudadana. Cuando aquí tenemos las notas de prensa, donde indica claramente que para Carlos Mesa, nadie del MAS debería asumir, seguir el proceso post-Evo Morales. Es decir, nadie del MAS debería ser presidente del Estado. Pero constitucionalmente correspondía. Claro. Enseguida le muestro aquello. O cuando Luis Fernando Camacho manifestó públicamente que debería renunciar no solo a Evo Morales, que aquí también tengo la nota de prensa, sino toda la línea de sucesión y que en consecuencia la presidenta del país sea la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Acaso Carlos Mesa iba a cambiar de opinión en una reunión de lo que había dicho en los medios de comunicación, en público, o lo que había manifestado Luis Fernando Camacho en un cabildo en Santa Cruz, pidiendo la renuncia de todos en la línea de sucesión? Por supuesto que no. No nos iba a plantear Tutto Quiroga, no nos iba a plantear Samuel Doménez, nadie. Y lo otro que llamaba la atención era el desequilibrio de la representación. Le leo, por ejemplo, los nombres de quienes estaban ese día. A mí me extrañó bastante el 11 ya, me di cuenta que era una situación muy compleja a la que nos estaban dirigiendo. El 11 de noviembre, o el 12 si quiere, aquí está. El 12 de noviembre, por la conferencia episcopal, Aurelio Pessoa, secretario general de la conferencia. El obispo del alto, Eugenio Scarpellini. El obispo auxiliar, Giovanni Arana. El secretario adjunto, José Fuentes. Juan Carlos Núñez, cinco. Embajadores de la Unión Europea, embajador de España, ex embajador de España, ocho varones. Y por los partidos políticos estaba Carlos Mesa, Ricardo Paz, Carlos Alarcón, Samuel Doria Medina, Roberto Moscoso, Jerje Justiniano, Jorge Quiroga, Luis Vázquez, Rolando Villena. Estamos hablando más de 18 personas con tres delegadas del MAS. No hay un equilibrio de representación. Y lo último, y con esto culmino, Junior. ¿Por qué la conferencia episcopal acepta el 10 de noviembre que Yanine Áñez asuma la presidencia del Estado sin nadie del MAS? Ellos dicen, nosotros nos constituimos como facilitadores del diálogo. Eso requiere cierta imparcialidad mínima. Y además un diálogo entre ambas partes. Un equilibrio. Cuando menos un equilibrio. Pero en el Sino Amazónico, obispos de Bolivia, se habían sumado a denunciar un supuesto fraude. Que hasta el día de hoy no demuestran. 22 de octubre. El 23 de octubre, la conferencia episcopal y representantes de la Iglesia Católica, y aquí aclaro, porque la Iglesia somos todos los que predicamos nuestra fe, apela a la segunda vuelta como salida justa y pacífica. Y peor todavía, esta es la página, es el sistema de información de la Iglesia Católica. O sea, la página oficial de la Iglesia Católica. Y aquí, el 10 de noviembre, a las 4 de la tarde, un obispo de Potosí pide la renuncia del presidente Evo Morales. Y lo cuelgan en su página oficial. Ellos mismos quienes propician el diálogo son quienes piden la renuncia de Evo Morales. Y además, esto muestra claramente que existía una parcialidad. Entonces, no nos pueden plantear que exista un facilitador que hace parte de las decisiones y que se parcializa en un conflicto determinado. ¿Hubo golpe de Estado, Adriana, en 2019? Sí, hubo golpe de Estado. Y cuando hablan incluso de la ausencia del MAS, la ex senadora Copa, no me va a dejar mentir, a ella no le permitían ingresar a la Plaza Murillo. Pero lo han hecho en varias entrevistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además hay algo que no deja de ser llamativo. El 12 de noviembre, bueno, esta nota, por la forma en la que la escaneé no puede leerse de forma muy clara, pero envía una nota dirigida el 12 de noviembre, Yanine Áñez, al comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán. Y le pide que, en coordinación con la policía, las Fuerzas Armadas, resguarden los alrededores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto es una muestra clara de que la señora Áñez quería una asamblea vacía. ¿Y por qué quería una asamblea vacía? Ahora, porque el reglamento de la Cámara de Senadores es claro. El artículo 35 dice que la presidencia de la Cámara de Senadores le corresponde al bloque mayoritario. Y la senadora Yanine Áñez no era del MAS. El bloque mayoritario era el movimiento al socialismo y la senadora Áñez era unidad de demócratas. Por tanto, por reglamento no le correspondía la presidencia del Estado. Y finalmente, ella sabe que hay dos facultades, dos atribuciones que tiene la Asamblea por Constitución. Primero, admitir o negar la renuncia de presidente, vicepresidente. Y segundo, recibir el juramento de presidentes y vicepresidentes. Y ella no juró en la Asamblea Legislativa. Por el contrario, se impuso la banda presidencial a través de la foto que todos conocemos con un militar. Ahora, muchos se preguntan, Adriana, ¿por qué usted y Borda deciden renunciar a la sucesión presidencial? Bueno, en el caso de Víctor Borda fue mucho más... Complejo, digamos. Más... más violento. A Víctor Borda... Primero, después de que Luis Fernando Camacho había pedido en público que renuncie a toda la línea de sucesión, quemaron los tribunales electorales departamentales, esta nota de Luis Fernando Camacho que le presenté es del 4 de noviembre. Acá está. Esta nota es del 4 de noviembre. El cabildo que hubo, ¿no? En el Cristo. Sí. El 7 de noviembre, y aquí tengo la nota de prensa, dice, casa de dos autoridades del MAS bajo vigilia vecinal. Las casas de Carlos Romero y el domicilio de mi padre. Entonces, a Víctor Borda le queman la casa, le secuestran al hermano y se lo torturan públicamente. Si yo sé que afuera de mi casa hay un conjunto de personas y veo que a mi colega de la Cámara de Diputados, cuarto en la línea de sucesión junto a mí, le queman la casa, le torturan al hermano, ¿qué condiciones de seguridad tengo yo? Peor todavía. Si me entero, porque ese día efectivamente sucedió esto. Recordarán ustedes, las Fuerzas Armadas realizaron sobrevuelos en el altiplano, este es el documento de las Fuerzas Armadas. Cuando desbloquean una zona, creo. El 10 de noviembre lo hacen sin autorización del presidente. ¿A general? Sí, sin autorización del presidente. Es más, yo recuerdo, porque yo estaba sentada en la misma mesa, le llega una nota al entonces presidente, o Morales, y le dicen, usted no puede usar el avión presidencial. Y cualquier uso del avión presidencial debe estar sujeto a autorización del comandante de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Fuerza Aérea. Lo que no sabíamos en ese momento es que el entonces comandante de la Fuerza Aérea resultó ser ex-edecán de Jorge Quiroga cuando Jorge Quiroga fue presidente. Entonces, hay quienes dicen, abandonaron, renunciaron. ¿Qué habría hecho alguien si le secuestran a su hermano, le torturan públicamente, le queman la casa? ¿O qué habría hecho alguien, cualquiera de las personas que me escucha, si ve que a su compañero le pasa todo eso y sabe que el siguiente puede ser uno mismo? Ninguna de las veces que se anunció una renuncia o se presentó una renuncia fue por otra cosa que no sea coacción. Y eso está claro. Y finalmente yo sostengo que fue un golpe de Estado porque nunca la señora Áñez va a poder demostrar que ella asumió de forma legal, constitucional, y porque sobre todo durante más de un año se pasaron diciendo que existía un fraude electoral y en todo el periodo de la señora Áñez no lo pudieron demostrar, sino que se dedicaron a construir un sistema de corrupción que incluso ustedes tienen mucho mayor conocimiento del mismo y saben que este gobierno de facto tuvo como principal objetivo hacerse de riquezas personales a costa de la situación de los bolivianos. Ahora, Adriana, el TCP aparece en escena, no hemos visto, han pasado siete meses que se ha reactivado, vamos a decir, la investigación, pero por ejemplo sale un comunicado al cual da lectura el magistrado Gonzalo Hurtado que es utilizado por Yanine Áñez para decir que él ya fue reconocido incluso por el Tribunal Constitucional Polinacional. Sí, y yo recuerdo que a ese comunicado se refería, ese era el famoso plan B, con la distancia del tiempo, si el 10 de noviembre deciden que la señora Yanine Áñez sea presidenta sin el MAS, porque en esa reunión no participó nadie del MAS, y empiezan a darle seguridad como presidenta, retiran la medalla del Banco Central, ellos apostaban a que una minoría del Movimiento del Socialismo pueda participar. Por eso es que querían llevarnos a la Asamblea Legislativa y nosotros no íbamos a asistir porque no habíamos podido hablar con la bancada. Y porque cuando nos acercamos, son públicas las imágenes, prefirieron usar la represión policial. Como nosotras no accedimos a aquello, quizás hasta por eso prefirieron la represión, el plan B para ellos fue una asamblea vacía, impidiendo que puedan llegar los parlamentarios a través de estas solicitudes a los militares, a policías y a civiles que tenían otro anillo de seguridad, y autoproclamarse Yanine Áñez en una sesión sin quórum y sin validez alguna. Ahora, este jueves, hemos entendido que gran parte de quienes se fueron parte de esta reunión del 10 de noviembre van a declarar ante la Fiscalía en La Paz dentro de este proceso que se está llevando a cabo por el presunto golpe de Estado en 2019, ¿no? Sí, ojalá puedan presentar su declaración, decir la verdad, decir por qué se tomaron atribuciones que no les correspondían, por qué decidieron que sea Yanine Áñez, pasando por encima de la propia Constitución Política del Estado, pasando por encima de los reglamentos, y ejerciendo la violencia para que en un simulacro de sesión cometan semejante ilegalidad a espaldas del pueblo boliviano. Convirtiéndose además en cómplices de esto que decimos, de un mecanismo de corrupción sistemático que empezó a implementarse dos semanas después de que Yanine Áñez había asumido. El primer decreto que autoriza la adquisición de material antidisturbios es del 29 de noviembre. A las dos semanas de haber asumido, empezaron con los actos de corrupción. Ahora, ¿qué espera usted, Adriana, teniendo en cuenta que han pasado siete meses, durante los primeros meses la investigación iba un poco lenta, ahora parece haberse reactivado, ¿qué espera usted de esta investigación cuando no se ha llamado hasta ahora a declarar, por ejemplo, a don Luis Fernando Camacho? Don Carlos Mesa fue, se actuó a declarar y allí está la investigación. Yo lo que espero es justicia y verdad, es lo que todos... Entiendo que existan muchas personas que hubieran asumido una posición al respecto. Y probablemente esa posición asumida sea contraria a la que yo manifiesto en este momento. Pero en lo que confío es en que fundamentalmente se pueda llegar a la verdad de los acontecimientos, a que con una mayor apertura podamos alcanzar la justicia. Porque la instalación de este mecanismo de corrupción a través de la ilegalidad y con medidas anti... y con acciones antidemocráticas, le costó la vida a muchas personas en nuestro país. En este momento en nuestro país todavía se investiga los autores de las masacres de Sencati y se acaba. En Yapacaní asesinaron a un joven de 14 años con un disparo. Lo mismo en el Pedregal. Entonces, esto en realidad debe resolverse no por una posición política, sino por un acto de justicia con quienes perdieron un ser querido en este tiempo de tanto dolor. Ahora, en la última pregunta, Adriano. ¿Usted cree que Luis Fernando Camacho tiene que ser citado a declarar? Yo creo que él debería manifestarse y decir... Pero él dice que si lo citan va a ir, pero hasta ahora la fiscalía no lo cita, ¿no? Bueno, dependerá de la fiscalía ciertamente si determina que citen o no citen a una persona. Cada vez que citan a Luis Fernando Camacho a la justicia se victimiza. Entonces, yo creo que él debe, si él confía en la transparencia de sus actos, debería presentarse a declarar de forma voluntaria como lo hicimos otras personas. ¿Pero la PAS o en Santa Cruz? ¿Dónde defina? Lo importante es llegar a conocer la verdad. Muchas gracias, Adriana, por este diálogo, por estos detalles respecto a lo que ha significado su declaración de este pasado lunes ante la fiscalía en la Ciudad de La Paz. Esas fueron las palabras de Adriana Salvatierra. Y los hechos de cómo Adriana Salvatierra va planteando cómo se habría desarrollado el presunto golpe. Manifestó que la oposición en ese momento, en 2019, trató de forzar un vacío de poder. Manifestó que la conferencia episcopal no tenía por qué tomar la decisión de que Yanine Áñez asuma la presidencia de manera transitoria. Además, sostiene que la presidencia de Bolivia debe ser asumida en el caso de la renuncia del presidente y vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores y Diputados, por la mayoría en representación en el Senado. Lo que dice es que un miembro del movimiento del socialismo hubiera tenido que asumir la presidencia de Bolivia. Contradictoriamente a las declaraciones del audio filtrado de Evo Morales, quien sostenía que preferían a Yanine Áñez como presidenta antes que Eva Copa asuma la presidencia de Bolivia de manera transitoria. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Adriana Salvatierra? ¿Creen ustedes que esas fueron las reales razones para que la expresidenta de la Cámara de Senadores presente su renuncia? ¿O creen que se esté parte del relato armado por parte de los afines al movimiento al socialismo para justificar los hechos ocurridos en noviembre de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su salida del país en busca de un refugio? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que manifiesta Adriana Salvatierra.